Con 20.000 plazas en apartamentos turísticos y 11.000 viviendas vacías en Málaga... ...nos parece un atentado medioambiental seguir construyendo viviendas. En Málaga ahora proponemos el aumento del 50% del IBI... ...a esas viviendas que están permanentemente desocupadas... ...y además la gran mayoría están en manos de entidades bancarias. Proponemos que el Parque Municipal de Viviendas de Alquiler se haga de ese modo. Necesitamos por sobre todo sentarnos con las entidades bancarias... ...y exigirles que pongan a disposición de la ciudadanía viviendas de alquiler social. Para eso solamente hace falta un requisito... ...hace falta no tener deuda con la banca... ...y hoy por hoy es nuestra candidatura la única que no tiene deuda con la banca. Los desahucios en la provincia de Málaga han subido... ...el año pasado subieron el 4%. Estamos ante una situación muy grave en cuanto a la vivienda... ...y a la situación que están viviendo muchas familias. Los apartamentos jurísticos y los desembarcos y el desembarco de las oficinas... ...están provocando diariamente muchos desahucios invisibles... ...incrementando sobremanera lo que son los alquileres... ...para las personas que vivimos en Málaga. Nuestra candidatura es la única que puede hacerlo... ...porque es la única que no tiene deuda con la banca.